Bueno, vamos a ir con otra pareja que de verdad nos ha demostrado que día a día se llevan mejor, hay cosas en común y será que ahora sí hubo Kiss Camp en Ciudad Amante con Lidia y Lupita. ¡Vean! ¡Vean! Gracias a todos, a todos ustedes, a mi Amante, los quiero mucho y quiero que sean testigos de algo que te quiero pedir. Quiero que seas mi novia Bueno, mamá te hago una pregunta ¿Por qué no lo pediste aquí? Porque es mi tierra, porque me siento orgulloso de mi tierra Porque es mi tierra, es mi gente Y quiero que sea el testigo de lo que tú me digas Pues está bien, pues vamos a hacer radio ¡Aplausos! Oficialmente, Lupita y Lidio son novios. O sea, Lupita se nos fue de cita y regresó en noviada. Lupita, qué guardadito te lo tenías, Lupita. Era una sorpresa que les queríamos dar para tenerlos en suspenso. Y sí nos tuvieron en suspenso a todos. La otra cuestión de que no me gustó, les dije, me hubiera gustado más hacerlo público en el programa. Pero es público, también se está aquí. Aquí te lo puedo decir también. Lidio, Lidio, díceselo. A ver, Lidio, Lidio. Dile y luego yo te doy una sorpresa. Ya, venga. Aquí, en este programa donde te conocí, te pido que seas mi novia. ¡Ay, Kiss Camp! Se nos adelantaron a la Kiss Camp. ¡Kiss Camp! Se nos adelantaron, güera. Se nos adelantaron. Ni el polvo le hicimos. ¡Lupita! ¡Lupita! Mi sorpresa. Mi querido Lidio. Era la Kiss Camp y se me adelantaron. Muy bien. ¿Otra, otra, no? ¡Otra Kiss Camp! Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. ¡Lupita! ¿Esas lágrimas son de felicidad? ¿Qué te pasa, mi Lupis? ¿Estás contenta porque las cosas se están haciendo como tú las habías pedido? Poco a poquito que te dijera que fueras su novia, que conocieras a su familia. Él te ha abierto las puertas de su casa, de su familia y de su corazón. De mi ciudad. Y de Ciudad Mante, claro, no puede faltar. Pues sí, ahora sí que lo que me gusta es que ha respetado mis decisiones. Ahora sí que ha respetado y pues eso lo valoro mucho de él porque no llevamos ni una prisa y si me quiere es poco a poco, como le dije, y esto me gustó que se esperara. Así es, gracias, Lupita. Gracias por todo. Gracias al programa, gracias a la producción que nos han apoyado. Gracias a los amorosos. Estamos felices. Mira, gracias. Gracias para ti. Lupita, para ti. Ándale, le trajiste flores, mi querida Lupita. Gracias. Póntala, Luis. Gracias, Luis, pollito. Creo que no lo pudo abrir. Te ayudamos, Lupita. ¿Esto es de ti para Lidio? ¿O de Lidio para ti? No, de Lidio para ella. Este es para él y esto creo que es para mí. Creo que pues sí, todos queremos lo mismo, Lupita. ¿Te ayudo, Lupita? Sí, por favor. Lidio, ¿te gusta que te regalen flores? Pues sí. ¿Te habían regalado alguna vez en tu vida flores? No. Déjame decirte que hoy por la mañana cuando coincidimos en maquillaje, Lupita y yo se me acercó y me dijo, oye, Carmen, ¿estará bien que le regale flores? Porque nunca le he regalado flores a un hombre. No sé si le gusta o no le gusta. Le dije, a los hombres les encanta que los sorprendamos y les regalemos flores. Así que creo que este ha sido un gran detalle, Lupita. Y Lidio lo recibe con muchísima pena. Gracias. Por supuesto, porque además son las flores, es el detalle. Así es. El saber que te hagan sentir que le regalas a loco. Claro, gracias. Un corazón. Miren. Ay, yo estoy más emocionada. Ya se lo quiero poner. ¿Te lo ponemos, Lupita? Sí, muchas gracias. Dos corazones. Es que yo creo que es uno para cada quien, ¿o qué, Lidio? A ver, Lidio, los dos son para Lupita o es uno para ti y otro para Lupita. Sí, pues es el de ella y el mío, ¿no? ¡Ah, ok! Y si gustas, pues te regalo el mío, ¿no? Ay, pues lo cambiamos ahorita, lo cambiamos. A ver, Lupita. Ay, gracias, Carmelita. ¿Cómo va? Así, así. Gracias, Carmel. Ahora sí, que no es boda, pero vamos a sellar este inicio de noviazgo con estos corazones. Si quieres, pásamelo, güerita, yo se lo pongo. Te cambio. A ver, mi querido Lidio. Ojalá y sigamos así. Ojalá y sigamos mejor, más que nada mejor. Claro. A ver, Lidio. Que la relación vaya mejorando, Lupita. Lupita, te vamos a ayudar con esas flores un momento a ti también, Lidio. Gracias. Quiero que nos las den, por favor, Pollito. Gracias. Pollito. A ver, Pollo, deja de estarme haciendo bullying y mejor pon atención acá, andale. A ver. ¿Sí puedes, Pollo? Sí puedes, Pollo. Tú siempre puedes, Pollo. Sí puedes, Pollo. Muy bien. Quiero que pasen aquí al centro los dos, se vean a los ojos, se tomen de las manos y que disfruten de este tiempo de vals. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Con tres pasos de baile y una historia de amor. Es tiempo y es en fin. Y tiempo para ti. Así es como comienza esta bella historia de amor. Y hasta la quiere quebrar y todo. Tal cual, como quinceañera con chambelán, Lupita. Pues sí, así me siento y muchas gracias por su apoyo. Ustedes a producción, muchas gracias. Gracias al sexólogo también, a Palme, a Ariana, por sus consejos, por todo lo que nos han apoyado. Gracias. Y esperemos que sigamos así, sin problemas como adultos que somos. Ya cualquier corpita vamos a correr con ustedes. Los problemas se van a presentar como en cualquier relación, pero lo importante es cómo los sobrelleven. Así que pongan toda su atención y el corazón para que esta relación funcione y sigan adelante. Los amamos, ya son cambios, Lupita y Lidio.